Tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Sabes por qué algunas personas van a iglesias, otras van a mezquitas y otras van a templos budistas? Hoy en ADO lo estaremos descubriendo, porque el día de hoy vamos a aprender muchas cosas nuevas acerca de las religiones del mundo. ¿Estás listo para empezar? ¡Muy bien! ¿Qué se te ocurre al pensar en la palabra religión? ¡Piensa! ¿Sabías que hoy en día hay más de 7.900 millones de personas en todo el mundo? Y la mayoría de ellas sigue alguna de las principales religiones. Podemos mencionar al cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y los no creyentes o que no siguen ninguna religión. Pero, ¿qué es la religión? Veamos. Es la manera que tienen las personas de hacer contacto con su espiritualidad o con un ser superior. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es todo lo que está relacionado con el espíritu o el alma. Y el espíritu es algo que está dentro de nosotros, que no podemos ver y es lo que nos da vida y permite que nos movamos. La mayoría de las religiones creen que hay un ser superior o un dios que creó todo lo que existe, el mundo, las estrellas, los animales y a los humanos también. Un ritual o un rito es lo que hacen las personas para conectarse con su dios o con su espíritu. También lo hacen a través de normas o creencias. Las normas son la guía, que existe para saber cuáles comportamientos son malos y cuáles son buenos. Y las creencias son ideas que las personas entienden como verdaderas. También hay personas que no siguen ninguna religión. La religión sirve a mucha gente como guía para saber cómo vivir en paz y cómo ser una buena persona. ¿Sabías que existen religiones que tienen un solo dios, otras que tienen muchos dioses y otras que no tienen ninguno? Cuando una religión tiene un solo dios, la llamamos religión monoteísta. El islam, el judaísmo y el cristianismo son religiones monoteístas porque cada una cree en la existencia de un solo dios. Cuando una religión tiene varios dioses, la llamamos religión politeísta. Por ejemplo, el hinduismo es una religión politeísta porque cree en la existencia de muchos dioses. Recuerda, las religiones monoteístas son esas que creen que existe un solo dios. Muy bien, como el islam, el judaísmo y el cristianismo. En cambio, las religiones politeístas son esas que creen que existen muchos dioses. Muy bien. Por ejemplo, el hinduismo. Observa a estos niños. ¿Sabes qué religión practican estos niños? ¿Alguno de ellos se parece a ti? Conozcamos ciertos detalles de algunas de las religiones que se practican en el mundo. Por ejemplo, tenemos el hinduismo. Y a las personas que practican esta religión se les conoce como hindúes. En el mundo hay cerca de 1.100 millones de hindúes. ¿Pero qué es el hinduismo? Como acabamos de escuchar, es una religión politeísta que tiene muchos dioses. Algunas personas hindúes adoran solo uno de los dioses y otras adoran varios de los dioses. Todo depende de sus creencias. Como el hinduismo tiene tantos dioses, esta religión no puede tener un único edificio sagrado que represente a todos los hindúes. Cada uno elige el templo para venerar a sus dioses. A estos templos se les conoce como Mandir o Mandiram. Aquí puedes apreciar uno en esta fotografía. El hinduismo tiene varias celebraciones como el Diwali, el Tihar y el Maa Shibatri. Si quieres conocer más acerca del hinduismo, puedes hacer clic en este video y obtendrás mucha más información. Antes de continuar, repasemos. ¿Cuál de estas es una celebración del hinduismo? A. El Ramadán B. Yom Kippur O C. Diwali Si tu respuesta es C, te felicito porque estás en lo correcto. Otra religión es el judaísmo. A las personas que lo practican se les conoce como judíos. Hay cerca de 15 millones de judíos en todo el mundo. Y puedes ver aquí en el mapa que la mayoría se encuentra en una parte muy pequeña del mundo, principalmente en Israel. La religión judía es monoteísta. O sea que para ellos existe un solo Dios. Para ellos no se puede saber el verdadero aspecto de Dios. Moisés fue un profeta muy importante para los judíos. Un profeta es una persona que entiende los mensajes de Dios y se los comunica o transmite a todas las demás personas. El templo sagrado para el culto del judaísmo se llama sinagoga. La palabra culto se refiere a las oraciones, rituales y celebraciones que hacen las personas religiosas para mostrar respeto y amor a su Dios o dioses. Algunas de las fiestas religiosas del judaísmo son el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Hanukkah. Si te gustaría saber más acerca del judaísmo, acá te dejo un video en donde podrás obtener mucha información muy interesante. Hagamos un breve repaso. ¿Recuerdas cómo se llama el edificio a donde van los judíos a rendir culto? ¿Sinagoga? ¿Iglesia? ¿O mezquita? ¡Sinagoga, excelente! ¡Qué bien que estás poniendo mucha atención! Ahora escuchemos acerca del budismo. A las personas que practican esta religión se les conoce como budistas. En el mundo hay alrededor de 520 millones de personas que profesan esta religión. Y en el mapa puedes apreciar en dónde están concentradas la mayoría de estas personas. El budismo es una religión no teísta, lo que quiere decir que no tiene ningún dios. En cambio, piensan que las personas deben alcanzar la iluminación, que es la paz y sabiduría infinita. ¿Qué te parece? Una persona llamada Buda fue quien comenzó con la religión budista, pero para los budistas, él no es considerado un dios. Las personas budistas conviven en comunidades y se reúnen en pagodas o vijaras, pero es una religión que se puede practicar en otros entornos. Algunas de sus fiestas son Asalha Bucha y Makaj Bucha. Si te gustaría saber más acerca de estas fiestas y el budismo, te invito a checar este video donde aprenderás muchas otras cosas. ¿Puedes señalar en el mapa en dónde se practica más el budismo? ¿De qué color está resaltada esa área? ¿Dijiste de color celeste? ¡Muy bien! Tu respuesta es correcta. Ahora hablemos un poco sobre el cristianismo. ¿Sabes cómo se les llama a las personas que practican esta religión? ¡Cristianos! Así es. En el mundo hay cerca de 2.400 millones de cristianos. Observa en el mapa. Esta religión se practica en casi todos los países del mundo. La religión cristiana es monoteísta, o sea que para ellos existe un solo Dios. Jesús es el profeta más importante del cristianismo. Recordemos que un profeta es una persona que entiende los mensajes de Dios y se los comunica o transmite a todas las demás personas. El edificio sagrado de las personas cristianas es la iglesia, en donde se reúnen para adorar o venerar a su Dios. Venerar significa demostrar amor y respeto. Los cristianos tienen varias celebraciones que conmemoran la vida y muerte de Jesucristo. Entre las más conocidas podemos mencionar la Pascua, el Pentecostés y la Navidad. Si quieres saber más acerca del cristianismo, las enseñanzas de Jesús y las celebraciones de los cristianos, en este video tendrás mucha más información. Antes de continuar, repasemos rápidamente. Dime, ¿cuál de estas es una celebración del cristianismo? A. Hanukkah B. Pascua C. Tiján Si tu respuesta es B, estás en lo correcto. Es la Pascua. Conozcamos algunos datos interesantes sobre el Islam. A las personas que practican esta religión se les conoce como musulmanes. En el mundo hay cerca de 1700 millones de musulmanes, pero su mayoría residen en los países resaltados en el mapa en color naranja. La religión islámica es monoteísta. Para ellos, Alá es el único Dios que existe. Mahoma es el profeta más importante del Islam. ¿Recuerdas que es un profeta? Muy bien. Es una persona que entiende los mensajes de Dios y se los comunica o transmite a todas las demás personas. ¡Excelente! El edificio sagrado donde las personas musulmanas rinden culto se llama mezquita. El culto se refiere a las oraciones, rituales y celebraciones que hacen las personas religiosas para mostrar respeto y amor a su Dios o dioses. ¡Wow! Mira qué impresionante se mira la mezquita en esta fotografía. Algunas de sus fiestas religiosas son el Ramadán, Laila Talquatrat y el Aid Al-Fitr. Si te gustaría saber más sobre el Islam, en este video tendrás mucha más información. Ahora, una pregunta muy fácil para ti. ¿Sabes cuántos dioses tiene el Islam? A. Tiene un solo Dios. B. No tiene ningún Dios. O C. Tiene varios dioses. ¿Tiene varios dioses? ¡No! Tienes toda la razón. ¡Tiene un solo Dios! ¡Felicitaciones! Y por último debemos mencionar a los no creyentes. Estas son personas que no siguen ninguna religión. Hay cerca de 1.200 millones de personas no creyentes en el mundo. ¿Puedes creerlo? En el mundo hay personas no creyentes. Es decir, que no practican ninguna religión porque no creen o no saben si existe un Dios. Si te gustaría saber más acerca de estas personas, aquí te dejo un video sobre el ateísmo en donde encontrarás más información. El mundo es tan grande. En él viven muchas personas con culturas y costumbres diferentes. ¿Te diste cuenta? Así que con estos videos tienes mucho, pero mucho que aprender sobre algunas de las religiones que hay en el mundo. Las creencias y costumbres que tienen las personas son importantes para ellas. Por eso es importante conocerlas e identificarlas y practicar el respeto y la tolerancia a las personas que tienen creencias diferentes a la nuestra. Llegó la hora de que compartas con tu maestro o maestra, papá o mamá, un dato que hayas aprendido en esta lección sobre las religiones del mundo. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Tenemos una gran variedad de contenido para que no dejes de seguir aprendiendo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!